Si quieres crear un servidor con plugins y mods, este es tu vídeo ya que vamos a aprender a cómo hacerlo fácilmente y además muy rápido. Así que bueno, empecemos con el tutorial. Lo primero que vais a necesitar es tener un hosting como por ejemplo RedLick Hosting. Tenéis aquí los planes, rápidamente comentamos un poco los planes, ¿de acuerdo? Primero de todo hay la gama estándar que tiene un procesador un poquito mejor que es un i9-9900K o similares. Y luego hay la gama Performance que es más cara pero tiene un procesador casi tres veces más potente. Aparte de que la RAM aquí es DDR5 y aquí es DDR4. Tiene almacenamiento unmetered, la CPU tampoco tiene límite, ¿vale? Es unmetered. Por favor, leer los términos y condiciones. Y tal, si no sabéis qué plan elegir podéis usar la calculadora y os recomendará un plan aproximado para vuestras necesidades. Además que podéis probar RedLick Hosting desde esta página de aquí. Podéis probar el panel de control y los servidores que tenemos abiertos al público para que veáis el ping, los TPS y todo esto. Tanto para Bedrock como para Java y además en las dos ubicaciones que hay. Mientras estéis comprando el servidor podéis seleccionar Mojis TMC que es una opción pero hoy vamos a estar usando Arlite. Que la verdad a mí como opción me gusta más y os voy a estar enseñando cómo instalarlo en RedLick Hosting. Seguramente en otros hostings va a ser bastante similar si es que no lo tienen por defecto en el panel. Así que bueno, tendréis que ir abajo en la descripción. Se os abrirá esta página de GitHub y tendréis que bajar hasta aquí que diga Release Page. Cuando os cargue tendréis que buscar aquí la versión de Minecraft que queréis instalar. Por ejemplo voy a buscar la 1.19.4 por poner algo y como veis ya me empezará a buscar aquí las diferentes versiones. Hay para la 1.18, la 1.21 y tal. En este caso por lo que sea quiero descargarme la 1.19.4. Le voy a dar aquí a Assets y me voy a descargar este archivo de aquí. Los otros dos da igual, ¿vale? Simplemente voy a descargarme esto de aquí. Una vez lo tengo descargado iré al apartado de archivos de mi servidor. En este caso he entrado en un servidor aleatorio que tenía asignado a mi cuenta. Y vamos a reemplazar este server.har. En este caso este servidor tiene Paper instalado pero le vamos a instalar el Arlite. Así que vamos a borrar el server.har y ahora vamos a subir simplemente arrastrando el archivo que nos acabamos de descargar. Y lo vamos a tener aquí. Y simplemente ahora lo que tendremos que hacer es renombrarlo a server.har. Y ya estaría. Sería básicamente esto. Podríamos iniciar el servidor. De hecho lo voy a hacer. Ahora como veis no hay la carpeta de mods, solo la carpeta de plugins ya que tenía Paper instalado. Y ahora a medida que se vaya iniciando el servidor se va a cargar y se va a crear ya la carpeta de mods. Y por lo tanto podremos poner los mods. Tanto si queremos agregarlos manualmente arrastrándolos aquí como hemos hecho antes con el archivo de Arlite. O también en Redly Hosting hay el mod installer y el plugin installer. Así que podéis usar estos dos apartados del panel para instalar los mods y los plugins que necesitéis. Para responder una duda que ha surgido varias veces en otras ocasiones que he hecho un tutorial así. Y es que algunas personas se preguntan si pueden hacer un servidor crossplay con plugins y mods. Y a ver, lo que pasa es que si agregáis mods que necesiten estar instalados en el cliente de Minecraft. Por lo tanto son al menos client-side. Claro, estos mods lo más probable es que solo vayan a funcionar en Java. Por lo tanto pues los de Bedrock no podrán entrar al servidor. Si queréis agregar mods y plugins y además hacer que vuestro servidor sea crossplay. Tenéis que agregar solo cosas que sean server-side. Que server-side significa que no se tienen que instalar en el cliente de Minecraft. Los plugins siempre son server-side. Solo se instalan en el servidor. Pero hay mods que se tienen que instalar tanto en el cliente como en el servidor. Y esos son los únicos que no podéis poner. Si un mod es solamente de generación de terreno y solo es necesario que lo pongáis dentro del servidor. Lo podéis hacer. No habrá ningún problema. Y de hecho, hablando de servidores crossplay, tenéis ahora mismo en el medio de la pantalla un tutorial en el que enseño a cómo hacerlo. ¡Nos vemos allí!